Muy buenos días, queridos estudiantes, nuevamente les doy la bienvenida a las clases del día de hoy viernes, dándole gracias a Dios por un nuevo día más de vida y también de trabajo, ¿por qué no? Ya. Enciéndanme las cámaras, por favor. Zuleika, Doménica, Alison, Abel, Pérez, Villasís, Alvarado, Gabriel. Gabriel, quiero hacerle una consulta. ¿Usted ya se le puede tomar el aporte? Ya, gracias. Stop, stop. Gracias. 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 vamos a hacer la lectura de la meditación de esta mañana que es el número el tema número 15 vamos primero a hacer la oración permítanme por favor hacerla querido y bondadoso padre que mueras en las alturas de los cielos te doy gracias por la vida y la salud que tú nos brindas día a día padre querido te pedimos de todo corazón tu bendición, tu protección en esta hermosa mañana bendícenos señor, protégenos de todo mal, de todo peligro señor, te ponemos en tus manos nuestra salud, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro trabajo también señor y también nuestro hogar, padre bendícenos cuídanos, que se haga todo para honrar y gloria tuya, padre querido te pedimos de todo corazón perdónanos señor en momentos que te hemos fallado ayuda a rectificarnos señor y a poder avanzar y ser nuevas criaturas en ti le pedimos en esta mañana que nos acompañes, nos cuides y guíes siempre nuestro pensar te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén gracias chicos muy bien, el tema es el tema número 15, le voy a pedir al señor Abel Ramírez que me lea por favor la meditación Abel Ramírez no está Abel dígame escucha le da por favor el tema 15 todo no tengas miedo miedo de que fuerte por favor, más fuerte que no se lo escucha acérquese el micro no tengas miedo miedo de que nuestra vida es eterna nuestro yo que es nuestra alma no muere nunca la vida continúa eternamente trata de sentir a Dios por quitar dentro de ti en los pensamientos que elabora de tu cerebro en la vida que late en tu corazón no temas porque Dios está siempre en ti sigue tu camino seguro y sereno y descubrirás a Dios ante todo concluyó el señor Ramírez si parece que no me escucha muy bien que si que si se le escucha a ese más a vos listo el tema 15 trata acerca del miedo quien no ha tenido miedo en su vida yo creo que todos desde pequeños y si hay un adulto que me diga que no siente miedo es un mentiroso porque todos 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 nos incluimos hasta los adultos en su momento hemos tenido hemos tenido miedo miedo a una acción miedo a una actividad miedo a un quehacer o sea todos hemos tenido una vez ese miedo que provoca más no hacerlo no intentarlo prohibirse a ciertas cosas que a lo mejor no pasaría nada hasta nos lleva al éxito pero el miedo nos deja que ese mal sabor y no lo hacemos queridos estudiantes tener miedo no es lo recomendable tener miedo es el fracaso del ser humano no tengas miedo inténtalo tú no estás solo ni tú ni yo no estamos estamos solos estamos siempre de la mano de cogidos de la mano de Dios jamás pienses que en la vida te vas a encontrar con alguna circunstancia y la vas a tener que pasar solo no eso es cuando tú tienes miedo y yo también lo he sentido es cuando yo digo o mejor no lo hago porque si no después va a pasar eso no hay que ser negativo en la vida en la vida siempre decir bueno lo voy a intentar si se da con bendición de Dios y si no se da de igual manera ok porque yo sé que no estoy solo y lo que me propongo se hará en nombre de Dios ok que siempre lo que te propongas ponlo en la mano de Dios y el miedo se irá ok el miedo no es nuestro amigo el miedo es nuestro enemigo así que chicos no temáis porque tú no estás solo gracias chicos vamos a compartir la la diapositiva del día de hoy de Maná de Maná No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bien, chicos, el tema de hoy es el amor familiar. Amor familiar del cual lamentablemente estamos careciendo un poco, ¿verdad? Por tantas cosas que están pasando, los padres tienen que dejar solos a los hijos, los hijos están solos en los estudios, en los quehaceres de que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a poner atención de qué se trata el tema del día de hoy y lo vamos a analizar. Empezamos con la oración que la va a hacer Gabriel Alvarado. Lea, por favor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que nacerá y formaste de tu carne a Cristo y a Cristo y a Dios. Ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicios grandes, nobles. Ve, yo rey que es en Dios. San José, Maestro Jesús, enséñanos, guiéranos, y amemos a María y vivamos en la Eucaristía. Amén. Traten de leer más fuerte. Están leyendo demasiado bajito que no se escucha nada. Valentina, ¿me puedes volver a ayudar a leer la oración? Oración humana. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que nazaretes un máster de tu carne a Cristo y a Eucaristía, vida del mundo, ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande, noble, bello, recto y generoso. San José, Maestro de Jesús, enséñanos, guiéranos, haz que amemos a María y vivamos en la Eucaristía. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar el himno maná. Gracias. 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 Así es, chicos. Su nombre es Jesús. Él es el amigo que nos ama con amor sincero. Quiero que vean un video muy cortito que habla acerca de la familia. Gracias. 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 Vamos a poner atención a este pequeño video. Y de ahí nos vamos a la meditación y las citas bíblicas de este día de maná. Vamos a ver el amor familiar en tiempos de cuarentena. Vamos a ver el amor familiar en tiempos de cuarentena. En este caso, en tiempos de pandemia. ¿Verdad? Es algo parecido. Hola, Marisol Rubiano, integrante de la Casa Social de la Mujer. Espero se encuentren muy bien todos en sus casas. El motivo de este video es para que realicemos una reflexión crítica sobre el amor de familia en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de confinamiento. ¿Cómo estamos manejando el tema de la convivencia familiar? En este momento, debemos comprender el amor y la unión familiar desde cuatro ámbitos. El primero de ellos es... Amar es buscar el bien integral de la otra persona. Si realmente amas, debes generar bien común para beneficio de todos. Segundo, amar desde la confianza es vital. Es necesario confiar en tus seres queridos, como hermanos, padres, hijos, abuelos. Esto también significa creer en uno mismo. Cuando uno cree en uno mismo, genera confianza hacia los demás. Tercero, el amor debe ser exigente consigo mismo. No se puede exigir amor a los demás si aún no tenemos amor propio. Y cuarto, el amor es auténtico. Cuando el amor es auténtico, es real. Se siente desde el alma y el corazón y se genera un amor de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Con este video, lo que quiero hoy decirles es que debemos tener unión, comprensión, paciencia, solidaridad y, sobre todo, mucho amor. Quizás el tema de la convivencia familiar sea un poco complicado en estos momentos. Pero si quizás mejoramos el diálogo entre todos, tenemos una comunicación clara y respetuosa con nuestros familiares. Brindamos ayuda al que lo necesite, bien sea hermano, padre, hijos o esposo o esposa. Si coordinamos actividades de la casa para que todos podamos participar, entre todos nos podemos ayudar. Es necesario aprender nuevas cosas en esta cuarentena, bien sea de estudio, de cocina, cosas que realmente nos valgan la pena. Y por último, debemos respetar los espacios de cada integrante de la familia. Si logramos tener en cuenta cada uno de estos puntos, podremos mejorar la convivencia familiar y resaltar el amor que le tenemos a cada uno de nuestros familiares. Muy bien, queridos estudiantes, el mensaje fue claro y conciso, ¿verdad? El mensaje fue directo. Lamentablemente en las familias están cambiando muchas cosas. Y ahora que ya casi vamos para el tercer año de estar así en este problema de pandemia, prohibido de ciertas actividades que hacíamos con frecuencia, ha cambiado muchas cosas. Muchos hogares se han destruido por la poca, por la poca comprensión que realmente se tenía. Pensaban que todo estaba bien, pero cuando se encontraron, dijo alguien, en el campo de batalla, luchándola, se dieron cuenta que no, que lamentablemente esa lucha era como cuando estás en la playa. Hace un castillo de arena bonito, viene una ola y se la llevó. ¿Verdad? Por eso el amor de familia debe ser primero en cultivarse, para que esas raíces no se desboronen así por así. La familia es lo que va a prevalecer en el cielo. A Dios le encanta la familia y la unión. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar aquí en la tierra. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Y junto con. Y junto con el video que ustedes acabaron de ver, van a hacer una exposición. Hola, hola. Ya. ¿Qué más puede bendecir la vida de todos y hacer que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra? ¿Qué más puede bendecir la vida de todos y hacer que nuestro hogar sea un pedacito de cielo? En donde el amor crezca infinitamente, la comprensión, la bendición de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre. Entonces, lamentablemente, como yo lo decía, esta pandemia, además de traer muerte física, también trajo muerte espiritual. Pero ahí viene Dios en su palabra y lo dice, ¿verdad? Con amor. ¿Por qué? Si yo soy amor, si yo doy amor, ¿por qué ustedes se desvanecen en su corazón? Él quiere y desea de parte de nosotros que amemos a nuestra familia, ¿verdad? Que nos integremos al 100% en nuestra familia, ¿verdad? Que no perdamos ese amor familiar, ese amor de papá, de mamá, de hermanos, de tíos, de primos, de esos problemas habrán. Soluciones tendrán también que haber, ¿no es cierto? Así que chicos, van a hacer en este momento una pequeña reflexión también del mensaje del video como el mensaje que tienen aquí los versículos de Malaquías. ¿Ok? Cuando termines el resumen, me avisan, lo leen y nos vamos a la siguiente actividad. Ahora, son 8 y 42, creo yo que 8 y 50, ya todo el mundo tiene que haber concluido, de pronto 8 y 55. ¿Ok? Empiecen ya. ¡Gracias! 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 Chicos, la diapositiva está en el modo, la pueden descargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!